en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén qué hermosos son los pies del que anuncia la paz a sus hermanos y qué hermosas las manos maduras en el surco y en la mies grita lleno de gozo pregonero que traes noticia buenas se rompen las cadenas y el sol de cristo brilla esplendoroso grita sin miedo grita y denuncia a mi pueblo sus pecados vivimos engañados pues la belleza humana se marchita toda hierba es fugaz la flor del campo pierde sus colores levanta sin temores pregonero tu voz dulce y tenaz si dejas los pedazos de tu alma enamorada en el sendero qué dulces mensajero qué hermosos qué divinos son tus pasos amén lectura del libro del génesis capítulo 19 en aquellos días los ángeles surgieron a lot anda toma a tu mujer y a esas dos hijas tuyas para que no perezcan por culpa de sodoma y como no se decidía los agarraron de la mano a él a su mujer y a las dos hijas a quienes el señor perdonaba lo sacaron y quedaron fuera de la ciudad una vez fuera le dijeron ponte a salvo no mires atrás no te detengas en la vega ponte a salvo en los montes para no perecer lot les respondió no su siervo goza de su favor pues me han salvado la vida tratándome con gran misericordia yo no puedo ponerme a salvo en los montes el desastre me alcanzará y moriré mira ahí cerca hay una ciudad pequeña donde puedo refugiarme y escapar del peligro como la ciudad es pequeña salvaré allí la vida le contestó accedo a lo que pides no arrasaré esa ciudad que dices a prisa ponte a salvo allí pues no puedo hacer nada hasta que llegues por eso la ciudad se llama la pequeña cuando lot llegó a la pequeña salía el sol el señor desde el cielo hizo llover azufre y fuego sobre sodoma y gomorra arrasó aquellas ciudades y toda la vega con los habitantes de las ciudades y la hierba del campo la mujer de lot miró atrás y se convirtió en estatua de sal abraham madrugó y se dirigió al sitio donde había estado con el señor miró en dirección de sodoma y gomorra toda la extensión de la vega y vio humo que subía del suelo como el humo de un horno así cuando dios destruyó las ciudades de la vega arrasando las ciudades donde había vivido lot se acortó de abraham y libró a lot de la catástrofe palabra de dios te alabamos señor recordemos que el libro del génesis nos cuenta que lot y abraham caminaban juntos pero que llegó un momento en el cual ellos después de hacer discernimiento decidieron separarse el uno iría a la izquierda y el otro a la derecha lot eligió la tierra a donde quería ir y sabemos que lot eligió la mejor tierra la más próspera abraham se lo permitió le dio libertad para que eligiera no le impuso la decisión la segunda parte del capítulo 18 del libro del génesis nos cuenta que los ángeles después de visitar a abraham y sara y hacerle la promesa de un hijo y una descendencia van camino hacia la región donde habita lot a la región de sodoma y gomorra y es así como en el capítulo 18 encontramos a abraham intercediendo ante dios para que no sean destruidas estas ciudades para que se respete la vida de los inocentes así sean pocos es hermoso ese capítulo ver la intercesión de abraham por estas ciudades que van a ser destruidas la narración nos cuenta que cuando los ángeles llegan a sodoma lot acoge en su casa a estos visitantes a estos extranjeros es una forma de mostrar lo importante que es la acogida para los peregrinos que llegan a nuestras casas pero los habitantes de sodoma están con malas intenciones están rechazando y están queriendo violentar a estos visitantes de su tierra así sodoma y gomorra se convierten como en un símbolo de la injusticia como en un símbolo de la vida cerrada en sí misma como un símbolo de la vida que no busca sino el placer propio olvidándose de la dignidad del hombre y de la mujer sodoma y gomorra son todas aquellas comunidades todas aquellas ciudades que se olvidan de dios que le dan la espalda al hermano que se olvidan de la verdad que se olvidan de la fraternidad y no necesita dios destruir estas ciudades porque estas ciudades estas comunidades se autodestruyen por el egoísmo por el orgullo por la vanidad por la violencia por la injusticia por la corrupción en todas las formas recordemos que ya desde el antiguo testamento se sabía con claridad que dios no quiere la muerte del pecador sino que se convierta y viva dios no quiere destruir las ciudades dios quiere que las ciudades salgan de ese proceso de autodestrucción en que han entrado ellas por su propio mal por su propio olvido de la fraternidad y del amor de dios si miramos el pasaje del libro del génesis nos encontramos que ni siquiera los esposos de las hijas de lot los prometidos para casarse con ellas quisieron entrar en la casa se burlaban del suegro cuando él les decía vámonos porque la ciudad va a ser destruida toda la vida de lot termina en tragedia primero se queda sin tierras luego se queda sin su esposa los yernos no van con él porque se burlan no están entendiendo el momento la manera como tienen que salvar su vida no son capaces de ponerse en camino están apegados a su forma de ver la vida están cerrados sobre sí mismos y después si seguimos leyendo y rastreando en la biblia cómo terminó la vida de lot nos encontramos con un pecado gravísimo con el pecado del incesto las hijas de lot se van a refugiar con él en una ciudad llamada la pequeña y van a tener relaciones incestuosas con su propio padre estas situaciones dolorosas tristes de la vida de lot esta historia de la vida de abraham y de lot nos hace pensar en el salmo 1 que dice hay dos caminos el camino del bien y el camino del mal el camino de la vida y el camino de la muerte el camino de la esclavitud y el camino de la libertad a la luz de ese salmo 1 nosotros podemos leer y revisar nuestra vida qué camino estamos tomando estamos tomando el camino del bien estamos tomando el camino del mal estamos caminando al estilo de abraham o estamos caminando al estilo de lot en últimas dios quiere que lo amemos pero en la libertad somos nosotros los que elegimos el camino que queremos transitar cada persona cada pueblo cada nación cada familia debe decidir en uso de su libertad el camino que debe tomar salmo 25 escrutame señor ponme a prueba sondea mis entrañas y mi corazón porque tengo ante los ojos tu bondad y camino en tu verdad no arrebates mi alma con los pecadores ni mi vida con los sanguinarios que en su izquierda llevan infamias y su derecha está llena de sobornos yo en cambio camino en la integridad sálvame ten misericordia de mí mi pie se mantiene en el camino llano en la asamblea bendeciré al señor lectura del santo evangelio según san mateo capítulo 8 en aquel tiempo subió jesús a la barca y sus discípulos lo siguieron de pronto se levantó un temporal tan fuerte que la barca desaparecía entre las olas él dormía se acercaron los discípulos y lo despertaron gritándole señor sálvanos que nos hundimos él les dijo cobardes qué poca fe se puso en pie increpó a los vientos y al lago y vino una gran calma ellos se preguntaban admirados quién es éste hasta el viento y el agua le obedecen palabra del señor gloria a ti señor jesús estamos en el capítulo 8 de san mateo y yo los invito a que ustedes lean el capítulo completo porque ese capítulo empieza con la sanación de un enfermo concretamente de un leproso después ese capítulo 8 nos va a mostrar la sanación de un criado del criado de un centurión pero también el señor sana a la suegra de pedro que estaba enferma y después le traen todos los enfermos para que los toque para que los sane se va expandiendo como una ola esa buena noticia del dios sanador del dios cercano del dios que se mete en el sufrimiento nuestro para sanarnos y si ustedes siguen mirando el capítulo 8 que estamos leyendo de san mateo se van a dar cuenta que algunos quieren seguirlo fue lo que vimos ayer es muy interesante ver el versículo 23 de este capítulo 8 que estamos leyendo cuando subía a la barca le siguieron los discípulos es decir van ellos en la barca con jesús y en ese momento empieza una tempestad muy grande jesús está tranquilo está descansando pero ellos están angustiados ellos se sienten solos a pesar de que jesús está allí cuántas veces nosotros también nos hemos sentido solos en medio de la tormenta sabiendo que jesús está con nosotros convencidos de que amamos al señor y sin embargo gritamos de miedo y de angustia porque creemos que dios nos ha abandonado y que la barca va a la deriva hoy el señor nos está diciendo cobardes personas de poca fe porque gritan porque se asustan porque se sienten abandonados y el señor increpa el viento y increpa también el lago y viene la calma ellos son discípulos pero son discípulos iniciales así también nosotros estamos empezando nuestro discipulado y muchas veces el miedo es superior a nuestro deseo de seguir al señor muchas veces el miedo es superior a la certeza de la presencia de jesús en nuestra vida hoy el señor se levanta hoy el señor se pone en medio de nosotros hoy el señor quiere que lo descubramos como el dios resucitado el dios viviente el dios que está en medio de nosotros amándonos llenándonos de la fortaleza y de la confianza que el señor en medio de nuestras tormentas familiares o personales nos deje ver su amor y nos llene de su paz en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén amén